Bienvenido a esta cita gourmet Muy bien, hoy en la cita gourmet vamos a hacer paella Hola Sofí, ¿cómo va? Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos Acá estamos para disfrutar esta paella Voy tomando nota ya Sí, dale, dale, arranquemos Bueno, yo les voy a dar lo más común que podemos usar Cada uno después puede ir cambiando Es una paella para 4 personas aproximadamente Son 250 gramos de camarones o gambas Depende, uno encuentra camarones o gambas 250 de calamar El calamar cortado en, ¿cómo se llama? En aritos 500 gramos de mejillones Si vamos a comprar, en realidad estos son con la concha, ¿no es cierto? Cerrados Y podemos usar un pescado blanco, si nos gusta, o pollo Esto vamos a calcular de más o menos, también medio kilo Y son dos tazas o tres, yo pondría dos de arroz Si conseguimos un arroz redondito, que le dicen arroz bombón, mejor Si no, un doble Carolina, que está bueno y no se pasa tanto Bueno, lo primero que vamos a hacer es hervir los mejillones por un lado Ya que están en su caparazón Y lo que tenemos que prestar atención es que estos mejillones se van a abrir Los mejillones que no se abran hay que descartarlos Quiere decir que están viejos, muertos o que adentro no hay nada Así que eso no sirve Y una vez que se abran, sacamos, colamos todo O colamos por un colador o con una espumadera Y los reservamos, los dejamos enfriar Y los podemos o pelar o usarlos enteros Están buenos usarlos enteros Y el agua este que usamos, que incluso le podemos echar un buen chorro de agua De vino blanco, para que le de ya un gusto La vamos a guardar para usarlo como caldo Para nuestra paella Bueno, en una paellera o sartén grande Vamos a rehogar el tubo de calamar Cortado ya en rodajas Y lo vamos a retirar Vamos a rehogar Si hacemos pollo, también lo vamos a rehogar un poquito antes Así como que quede selladito Igual si usamos un pescado blanco Una cosa o la otra Es para darle un poco de carne Perfecto ¿Verdad? Y lo vamos a retirar también Por ahí tiene muchos pasos Pero a la larga vale la pena Después en esta sartén misma Que rehogamos estos pescaditos ya Vamos a poner cebolla Y pimientos Verdes y rojos Muchos reservan un poco de pimientos rojos Para el final y para agregarlo como ya Como decoración Decoración, exactamente Y lo vamos a rehogar Vamos a poner el arroz Para que también tome ese color medio nacarado Que yo siempre les cuento Cuando se hacen, por ejemplo, un risotto Y ahí le vamos a agregar caldo Tiene que estar tapado el arroz Ahí es donde le agregas el caldo Donde herviste los mejillones Exacto, ya ahí podemos agregar ese caldo Y tenemos que tener seguramente más caldo Porque esto lo vamos a tener que ir manteniendo en cocción Una vez que tenemos esto ya con el agua O con el caldo Le agregamos los calamares que teníamos rehogado El pescado o pollo Pueden ser las dos cosas, por qué no Y los mejillones Y los estamos ya ahí cocinando Pasados unos minutos Acuérdense que esto es prácticamente la cocción del arroz Así que tenemos 20 minutos que tenemos que contar Le vamos a agregar el tomate triturado O cortado bien con calce chiquitito Y vamos a empezar a condimentar ya Sal, pimentón, ají molido Lo que nos guste Y el azafrán El azafrán yo lo que le recomiendo es Disolverlo en agua tibia Y para que sea más fácil para incorporar Porque si usamos hebras Que son las más comunes Y las de mejor calidad Es como que después no va a ser parejo el color Y más que nada es el color Porque el gusto tampoco es el que nos va a dar mucho Y si es en polvo Por ahí tiramos un poco más Un poco menos Siempre diluido en caldo o en agua Va a ser mejor para el azafrán Ya cuando estamos todo esto en cocción Agregamos las gambas O los mejillones que les decía Y arvejas A los que les gustan las arvejas Yo no les gusta A mí no me gustan Así que yo me agrego En casa no van a comer No se comen tampoco con arvejas No, muchos sí Y muchos les agregan las orejas Ya esto Cuando está lista la cocción Ya les digo Media hora con mucho del arroz Y no se nos va a pasar Y el pescado se va a empezar a desarmar Le vamos a agregar arriba Unos langostinos Podemos comprar Unos langostinos bien grandecitos Por ahí son un poco Caritos en algunas épocas del año Depende cuando vamos a comprar A veces es más caro el mejillón Perdón, el camarolli A veces es más caro el langostino Pero si compramos el langostino grande Con cabeza Que se yo Lo podemos usar para Para decorar incluso Y si sabemos que somos cuatro Compramos cuatro Compramos seis Y las podemos poner Arriba de la De la cazuela Y bueno La idea sería Cocinarla Bien condimentada Ya les digo Usen Pimentón Ají molido Ajo Cuando empezamos a hacer La primera fritada De la cebolla Queda muy rico Muchos le agregan Guindillas O ají picante Al final Entonces le da Un picor Especial Y bueno Nada Y comer rico Y comer rico Ay que rico Podemos ayudarnos con un vinito Para ir cocinándolo Que no nos vamos a quedar sin agua Porque acuérdense Que aparte del arroz Vamos a estar cocinando Todos estos pescados Que tenemos ya Estos camarones No es mucha la opción Porque seamos sinceros Ya cuando compramos En la pescadería Vienen precocidos Así que Viste que el pescado Tampoco necesita mucha opción Y bueno Le podemos ayudar Al caldo Con un poco de De vinito blanco ¿Con qué acompañamos? Yo a A este plato Por haciendo un maridaje regional Sí Debería recomendar Una variedad Que es muy O sea que no es tan común De encontrar acá Pero bueno Pero hay Que es albariño Que es una uva blanca De la zona de Galicia De Rías Baxas Que tiene Es de amarillo verdoso Es muy aromático Y muy equilibrado Es un vino Intensamente floral Flutal Tiene aromas A manzana Manzana madura Banana También un poco A miel Cuando maduran Es una cepa Muy interesante Y bueno Haciendo este maridaje regional Estaría bueno Acompañarlo con eso Si no Ya vamos a algo Por ahí Más fácil De encontrar Un chardonnay Que también es aromático Es floral Y también Se encuentran notas Muy parecidas Se le sumaría Por ahí Una nota cítrica Que por ahí En este albariño No se encuentra O también puede ser Un rosado Que también el rosado Es fresco Tiene aromas ligeros Y la acidez Acompaña muy bien Las notas De la paella La acidez del rosado Es como que Complementa muy bien Los sabores de la paella Así que Si También con un espumante Digamos En realidad La paella Con todo esto Por lo menos a mi Es lo que yo he hablado Otra vez Que me gusta un poco Contrastar Y por ahí Tomarlo con algo Más fresco Que con un tinto Pero bueno Eso va ¿Podemos ponerle un tinto A la paella? Se le podría poner un tinto En realidad Si fuera un tinto Volvemos al regional Y no puedo dejar de nombrar A la variedad Pedro Jiménez Ajá Es algo también muy interesante Para hacer Bueno Que bueno Prueben Prueben Tenemos variedad Exacto Hay variedad Nos tomó un poco Lo regional Pero bueno La idea es que Que prueben Y bueno Que cada uno Encuentre su maridaje Buenísimo Sofi Muchas gracias No por favor Hasta la próxima No por favor